Fotografía, agencia AFP Meghan Markle se ha convertido en toda una influencer en el mundo de la moda. 4. Antes de contraer matrimonio con el príncipe Harry, Markle vestía atuendos muy chiqui a la moda entre los cuales estaban los vestidos cortos, shorts, pantalones rotos, tenis, entre otras cosas. Sin embargo, en la actualidad tiene prohibido muchos de esos atuendos debido a que no van de acuerdo a lo que dicta el protocolo real. 5. Otra de las inclinaciones y debilidades de Meghan en cuanto a moda son los pantalones, cigarette, así como por las siluetas holgadas y elegantes, estilo con el que se ha ganado la aprobación de fasionistas desde el inicio de sus sus deberes oficiales. 6. No obstante, también se dice que no están bien vistos por los asesores de moda reales quienes buscan que se apegue a las faldas tradicionales y a las medias con las que comúnmente son vistas las mujeres royales. 7. Lee también, la reina Isabel le prohíbe a Meghan Markle probar su comida favorita. Actualmente, los duques de Sussex están preparando su próxima gira real por Australia y Nueva Zelanda, misma que se tiene prevista para el próximo otoño. 8. Por esa razón, Meghan ya está planificando los tipos de vestuarios que lucirá durante los próximos eventos a los que acudirá junto a su esposo. 9. Enrique de Gales ha participado en algunas reuniones de Meghan en el Palacio de Kensington con los equipos de proyectos especiales de varios diseñadores y ha sido él mismo quien rechazó un traje de Smokin Estella McCartney que su esposa eligió para alguna de esas ocasiones, debido a que su abuela, la reina Isabel II, prefiere los vestidos y las faldas. 10. A Meghan le han dicho que necesita dejar de vestirse como una estrella de Hollywood y comenzar a vestirse como un royal. 11. Meghan quería usar un Smokin, pero Harry dijo que no era lo suficientemente tradicional, afirmó la misma fuente, afirmó una fuente del equipo de moda de Kensington a The Daily Mail. 11. Ya hemos visto a Markel vistiendo de traje negro en ocasiones anteriores, la ocasión más reciente fue durante su viaje a Dublín, en donde portó un diseño de Givenchy. 12. Lee también, Príncipe Harry, paparazzis le quitaron a su madre, ahora van contra su esposa no obstante, todo parece indicar que eso ya no volverá a ser posible ya que la realeza se rehúsa a que la vestimenta de una mujer royal rompa a los protocolos ya establecidos. 13. Meghan Markle Outfit Príncipe Harry rechaza protocolos reales vestimenta de Meghan Markle antes y después. 14. ¿Qué es lo que se hace? 15. ¿Qué es lo que se hace? 16. ¿Qué es lo que se hace?